ATX PRO FX2470 F2.8 Fotografinautas, os traigo esta novedad Es un objetivo que de luego puede tener mucha cabida en el mercado Desde hace un tiempo me habéis oído reflexionar en este aspecto Y es que los usuarios de cámaras Nikon o Canon o Full Frame Pues quizá tienen un pequeño problema a la hora de poder adquirir Los objetivos, digamos, zoom estándar por antonomasia o por naturaleza más habituales Para manejar con sus cámaras de formato completo Y el problema que tienen básicamente es de precio Es decir, en tanto en marcas como Canon y Nikon Estos estándares 24-72.8 son objetivos que no llegan Pero se acercan a los 2.000 euros, 1.800, estamos hablando de ópticas Que indudablemente sí, son ópticas de calidad, de buen rendimiento Nada que discutir en cuanto a esta Pero sí que podemos discutir el abuso quizá En cuanto a que el precio que supone un estándar de zoom Que cualquier usuario de este tipo de cámaras, de sistemas Pues van a querer incorporar en sus equipos Pues hace que ya desde hace un tiempo otros fabricantes Sobre todo Tanron, ¿no? El 24-70 de Tanron, que ya os hablé en su día de él La versión VC F2.8 es un objetivo que se ha vendido francamente bien Un objetivo que no llega ni a los 1.000 euros Está un poco en el nivel de precio de este Tokina Que os voy a hablar enseguida de él Y que bueno, pues es lo que os digo Yo creo que Tokina bajo buen criterio Y viendo el panorama que tenemos con los principales fabricantes de cámaras Pues ha querido sacar una lente que por lo menos pueda competir dentro de este gran rango Desde luego con el Tanron compite de una manera muy directa Y bueno, pues indudablemente para aquellos usuarios Que a lo mejor no estén dispuestos a pagar esos 1.800 euros Que valen más o menos en un Nikon, un Canon original Pues pueda tener una alternativa interesante Tokina se caracteriza por hacer objetivos francamente Que la sensación que transmiten es de robusta Quizá incluso demasiado robusta Son objetivos un poco toscos en cuanto a su fabricación Y bueno, pues esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes Es decir, es cierto que es un objetivo Que cuando lo cogemos en la mano Y si vemos un poco la tendencia de fabricación de los últimos tiempos Pues nos recuerda a ópticas o a tiempos más lejanos Más antiguos, que si queremos decirlo Y que bueno, pues insisto Hay gente que viene a la tienda y lo coge, lo toca en la mano Y puede transmitirle todo esto y parecerle estupendo Y a otros les parecen tan sumamente toscos Que a lo mejor lo descartan por aspecto Quizá, bueno, es un tema muy particular Porque sobre la calidad del acabado Yo creo que no hay que decir nada Es decir, son objetivos que están muy bien acabados Y que de luego sí que transmiten esa solidez Que muchas veces se pueden ir buscando Este 24-70 2,8 de Tokina Se venderá para Canon y Nikon Las bayonetas, ya están disponibles en ambas monturas En cuanto al funcionamiento Bueno, pues muy característico de la marca Es la posibilidad de pasar de enfoque automático Como lo tenemos Ahí lo tengo apagado De enfoque automático es un enfoque interno además Es un IF Y bueno, pues la verdad Enfoca desde 38 centímetros Una distancia mínima de enfoque bastante interesante Y si queremos pasar a enfoque manual Os decía, muy característico de Tokina Pues simplemente bajar este gran aro dentado Aro que se maneja realmente bien Y que pasamos a un enfoque manual De una manera bastante rápida El aro de enfoque Os puedo decir, cuando estamos en manual Que de esos 38 centímetros a infinito Pues es un recorrido francamente pequeño Y que bueno, este gran aro que tenemos aquí La verdad es que se le hace ser Pues bastante rápido A la hora de enfocar con él manualmente Y bueno, pues con el sistema este Que también tiene sus defensores Y también sus detractores Y bueno, no es mejor ni peor A mí me gusta particularmente Porque entiendo que es una manera rápida De poder pasar Si bien es cierto que hay que tener La cámara fuertemente agarrada Para poder pasarlo enseguida Y bueno, yo creo que es una cuestión De acostumbrarse a ello El otro gran aro de enfoque Que ya tiene un recorrido mayor Es el 24-70 Es decir, es donde vamos a controlar La distancia focal En su interior nos encontramos Con lentes asféricas modeladas Con lentes de superbaja dispersión De tipo SD Que es como lo llama Tokina Son las típicas, digamos, esquemas ópticos Pues para conseguir que dentro del full frame Y en todas las distancias focales A la cual vayamos a fotografiar Con este objetivo Nos encontremos con unas calidades Y con unos contrastes Y digamos, falta de aberraciones cromáticas Viñeteos, etc. Bastante constantes Yo por lo que he podido probar Y lo que he podido ver Desde luego en este Tokina Se consiguen unos índices de calidad Muy, muy, muy buenos Es decir, quizá cuando vamos buscando un poco La distancia focal más de 24 Es decir, cuando está en esta posición 24 O en el otro extremo Cuando está en 70 Y en diafragma más abierto Tipo F2,8 3,5 4 Pues nos podemos encontrar Pequeño viñeteo Que bueno, fácilmente corregible Y la verdad que En cuanto pasamos a diafragma De 5,6 en adelante Esto desaparece totalmente Y que bueno, pues la verdad que La sensación que me ha dado En cuanto a Conseguir una calidad O sea, cual sea La distancia focal a la que utilicemos Y la apertura Pues de luego Es bastante Bastante aceptable Diría yo Si a esto Bueno, le sumamos El precio Que insisto Son 900 y pico euros Y tenemos en cuenta Que la calidad Pues va a estar Al nivel de lo que nos puedan dar Fabricantes Como Nikon o Canon Pues de luego Yo creo que es una alternativa Francamente válida El Tanron ya lo viene siendo Y se han vendido Infinidad de objetivos Tanron Y claro Pues en menor medida Nikon y Canon Pues puesto que estos precios Se echan para atrás Ya no solo Al aficionado Sino incluso vemos Que a nivel profesional Pues son muchos los que confían Ya en estas marcas Y de luego Esta toquina Yo creo que viene A ocupar un hueco Que de luego demanda ahí Porque no deja de ser El estándar zoom Que todo el fotógrafo Tiene que llevar Sigma tiene una variante Que es el 24-70 Habitual Pasa que sabéis Que Sigma Está haciendo una remodelación En todos sus lentes Conocemos La variante Del 24-35A Pero su 24-70 No ha evolucionado Y es por eso Por lo que este toquina Yo lo pondría muy por encima Por supuesto Al Sigma A la par que Que el toquina Y el tanron Quiero decir Que de alguna manera Bueno Con respecto a los originales Pues cada uno Si nos queremos gastar el doble De luego No te digo Que podamos conseguir Un poquito más de calidad Pero no vamos a conseguir El doble de calidad Eso está claro El diafragmado Decía que va de 2,8 a 22 Esa es la posibilidad Que tenemos De poder Diafragmar Hacia un extremo Efectivamente De 2,8 a 22 Es de 9 palas Redondeado Pues para cuando Trabajamos con Los desenfoques Podamos tener un desenfoque Pues bastante natural Y bonito El famoso efecto Buque Y realmente Pues cuando las pruebas Realizadas En distancias focales De 50 milímetros En adelante A ese 2,8 Hemos conseguido Hacer unos desenfoques De fondo Bastante Interesantes Y de bastante Buena calidad Así que nada Pero sí O sea Os decía Pues a quien no le guste Este tipo de fabricación Pues claro Le chocará Está claro A otros sin embargo Les encantará Yo creo que es simplemente Una cuestión estética Sí que es cierto Que yo lo veo Que es un objetivo pesado Es un objetivo De más de un kilo Y esto sí que puede encontrarse Como un pequeño problema Tampoco es un objetivo Que a lo que viene Ser habiendo habitual En otro fabricante Nos encontremos Con que esté sellado Pues en diferentes partes Para aguantar la interperie O salpicaduras de agua Lluvia En ese aspecto Habría que tener más cuidado A la hora de utilizar esta lente Pero quitando esos dos peros De peso Y el tema del sellado Pues todo lo demás Relación calidad-precio Yo creo que es su gran Su gran valedor Su gran ventaja Y el inconveniente Pues estos dos que os digo Insisto que puede ser Una alternativa válida Que lo es de hecho Y que bueno Pues que yo creo Que para aquellos usuarios Sobre todo más a nivel aficionado Yo creo que no tendrían Que tener muchas dudas A la hora de complementar Pues a cámaras Como puede ser La Canon EOS 6D O bien en el caso de Nikon Pues sus 610 Nikon D610 Incluso La D750 Creo que puede ser Una alternativa Suficientemente buena Viene con el parasol incorporado Por supuesto Con su tapa delantera Y trasera Diámetro de filtro De 82 milímetros Una boca grande también Como podéis observar Pero bueno Que creo que puede estar Lo que os digo Pues con ese hueco En el mercado Y ser muy interesante Para muchos usuarios Si tenéis alguna duda Pues consultad nuestro blog Que os atenderemos Encantado Para poder resolverla Me tenéis a vuestra disposición Para lo que queráis Y nada Pues seguiremos haciendo vídeos En esta línea Para que todas las novedades Podamos seguir compartiéndolo Si os ha gustado Darle un like Suscribiros a nuestro canal Seguidnos en nuestras redes sociales Para estar al tanto De sorteos Promociones exclusivas Y bueno Pues de alguna manera Si os gusta la fotografía Este es vuestro canal Y esta es vuestra casa Fotografiarte Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete!